¿Qué es lo que está pasando? Una labor de inteligencia, un vehículo que... Una experiencia. ¿Qué es esto? Es una experiencia. ¡Eleccionaje! Mi estrategia. Es lo que sabemos tan poquito como ustedes. Entonces estamos ahí en una chacha, donde lo hemos visto hace mucho. Y escuchamos que había un llamado de una misión. Entonces como que, ya, ¿qué? Y ahora estamos aquí a resolver ese misterio. Una experiencia. Eso es todo lo que sea. Por ahí escuché que algo de... No sé, algo de misión, estrategia, que tenemos que develar cosas. Realmente estamos... En realidad, estar un poco confundidos. O sea, se confundieron entre las actrices y los personajes. Exacto. No prometo mucho. Estamos despiertas. Yo desde las 4 de la mañana. Mi amiga desde las 5. 5. Arreglando entonces mi IQ no está en su mejor momento. Pero... ¡Ah! Bienvenidos. Se han infiltrado en la experiencia de las Villanizadas. Prepárense para un año de secar. ¡Párense! Muchas experiencias de Navajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Su segunda prueba. Vendarse los ojos. ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, maquillaje! Vencerán cada tarea. ¡La pestaña! Que comience la misión. Bueno, me acaban de dar permiso para quitarme este tapaojos. Veníamos totalmente vendados en ese carro. Vamos a resolver un misterio. A vivir una experiencia. Aquí no sé qué nos espera. Utilicen la fuerza de su cerebro. Tal vez puedan resolver algunos acertijos. Los muebles pesados son parte de la decoración. Hasta aquí nos pueden acompañar porque ahora tenemos un misterio por las personas. Se van a morir. Se mueren. Si no ven la Villamizar, hasta ahí llegaron. No, mentira. No, fue súper divertido. Fue un skate. Nos faltó eso. Esto nos faltó. Lo que sí supimos fue trabajar en equipo. ¿Quién ganó? ¿Hasta quién ganó? ¡No! 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 Fue el equipo. Trabajos intensos. Naturales en el tema de la investigación. En la Villamizar ganamos todo. En la Villamizar sí que ganamos. Ganamos. Somos campeonas. ¡Victoriosas! En esto sí. Somos súper dotadas en las series, no la vida real. ¡No! 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 Vamos a ver viajadito. Los series los Villamizar. Punga. La especial rata. Una experiencia. Esto es todo lo que sé. La especial rata. La especial rata. Una experiencia. La especial rata. La especial rata. Gracias.